El siguiente video está basado en datos que podrían no ser verídicos, contiene humor negro y no representa las creencias de ningún miembro de este canal. Los personajes históricos son representaciones bien pobres y los diálogos podrían no ser reales. El contenido de este canal no es apto para menores de edad, se recomienda discreción o la guía de tu padrastro. Presta atención chibolo con distemper porque este video va a dar mucho de que hablar. Si estás viendo este material lo más probable es que tus viejitos te den poca atención en casa y estoy seguro que tienes tanta anemia que cuando te jalas el pescuezo te desmayas solamente por preocuparte en el hecho de que vaya a pasar si es que te descubre. Pero tranquilo mi querido amante de la mostaza, tranquilo, no te traigo la solución, te traigo la resignación. Así que prepárate, agárrate bien de tu silla gamer que te ha regalado el novio de tu viejita para que no le digas nada a tu papá cada vez que él visita tu casa de madrugada. Agárrate bien porque este video te va a hacer flipar en colores. 5-5-5-5 5-5-5 Son 5 locuritas que vamos a grabar Para bajar la pepa y salir a trabajar 5-5-5-5 5-5-5-5 Chibolo con anemia, no te preocupes más Con estos videitos seguro reirás 5-5-5-5 5-5-5-5 on don Wilax Televisión presenta Las 5 guerras más estúpidas de Latinoamérica Puesto número 5 Esta guerra se dio entre las repúblicas aliadas de Perú y Bolivia contra Chile de 1879 a 1881 La guerra se dio precisamente por la caca de las palomas que eran muy demandadas por los hacendados, depravados y fetichistas de Europa Las batallas se dieron en las zonas costeras de Bolivia cuando este tenía mar Hasta que Chile se lo quitó, se lo arrebató sin pensarlo dos veces Así como tu amigo te quitó a tu novia ¿Quién te manda a buscar flaca en eventos hoy son su alegre? La guerra terminó con la victoria de Chile quedándose con el monopolio de todas las zonas guaneras Dejando sin mar a Bolivia y reventándole el anexo a Perú Aunque algunos dicen que Chile recibió ayuda de Inglaterra El equipo de investigación académica y científica del canal del Barbas Realizó investigaciones muy profundas y determinaron que todo fue obra de El abuelo de Xi Jinping, llamado Pi Chiu Long Que amenazaría con sabotear a toda Latinoamérica con intenciones de expansión a largo plazo Ya se cagaron, pinche latinoamericanos piensan que el chino-japonés son la misma mierda No son la misma mierda ¡Jijí! El guano y salitre servían como fertilizante para las plantaciones Hola, ¿qué tal? Soy el ave guanera Y quiero aclarar que no recibí ninguna compensación económica por mi gran contribución al mundo en su desarrollo económico Oye, ave guanera, ¿cómo es eso de gran contribución si lo único que hacías era ponerte a cagar en la arena y nada más? Es que es bien difícil, pues pocha, a veces se te mete arena y es bien incómodo, te puede dar una infección guanera Así es, amiguitos, Perú entró en guerra por un pájaro que se come a sus hijos Suscríbete al canal O una ave guanera vendrá a dejarte la casa hecha a mierda O peor aún, podría venir Beto Ortiz y darte un besito Oye, si no te suscribes te doy un besito, ¿qué te parece? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita Este es un mensaje pagado por Willax Televisión, claro que sí Puesto número 4 La guerra hispano-portuguesa, también conocida como la guerra fantástica Fue una guerra entre los imperios español y portugués en los años 1762 y 1763 Y de repente tú me preguntarás, señor Barbitas, ¿qué cosa tiene esto que ver con Latinoamérica? Pues te cuento, mi querido niño color axila de Mbappé Que para esa época, tu abuelito y la mayoría de los bisabuelos de tus amigos eran esclavos de los españoles Además, Portugal, Inglaterra e incluso Rusia con Noruega Tuvieron uno que otro territorio aquí en Latinoamérica Pero Barbitas, carajo, si fuera cierto, ¿por qué la mayoría de latinoamericanos somos color camote hoy? Eso es muy fácil, llámate ruca Es que en la zona norte de América Los gringos solo tuvieron la brutal e ingeniosa idea de limpiar la zona de nativos americanos En cambio, los conquistadores españoles y portugueses Se pusieron a mezclar su ADN para formar híbridos gang con nuestras cholas power Y nativas exóticas ricas mamacitas hermosas ¡Hostia, pero qué ricas polleras! Decían los españoles ¡Ay señor, carajo, no, si me vais a estar abusando de mí! Gritaban las nativas Cada vez que veían un español que las miraba así con delicia, con sabrosura Pero bueno La guerra se dio porque Inglaterra y Francia Se estaban agarrando a besitos en la guerra de los 7 años Y lo que pasó es que como España y Francia Pertenecían a una de las familias reales más influyentes e incestuosas de la época España decide entrar a la guerra Y adivinen quién decide atacar y en qué parte del mundo crear el escenario Así es, chivolo con anemia, chivolo con distemper Decidieron hacer su batalla en la frontera peruano-brasileña Lo bueno es que en esta guerra no hubo muchas bajas Por la misma razón que los soldados se enamoraban entre ellos Y desertaban para crear su amor secreto en las montañas Es por eso que esta guerra es denominada la guerra fantástica Porque era fantástica la cantidad de muerdalmohadas en las filas de ambos ejércitos Puesto número 3 La guerra de los pasteles fue un conflicto entre el imperio francés y la república federal de México De 1838 a 1839 Un intento de bloquear la economía del país de los burritos, los tacos y los militares con tenis Un nombre El nombre se le debe gracias a que por motivo de la guerra de la independencia de México Unos oficiales del bando independentista fueron a comer unos pasteles a la panadería de Pepe Lepú Y se fueron sin pagar Como el panadero le debía muchísimo dinero a Electra por sacar su motoburro En 12 cuotas para la entrega a domicilio Fue a quejarse a la embajada francesa para pedir ayuda No vale, franceses, no se vale Los pinches oficiales mexicanos se roban mis pasteles, wey Mmm, ok, pero también quiero tomar parte de tu tierra, mexicano Ah, no manches, pinche Francia, ya empezaste, wey Oye, Francia, deja tranquilo a los mexicanos Solo te están pidiendo ayuda Masushigai ni yaktai shinaide kudasai Karerabamekishikogitu desu Excuse-moi, Ratin, no voy a retroceder en mi misión de tomar México Las oportunidades hay que tomarlas Ah, pinche Francia, bien así eres, bien así te pones, wey Así es, Francia aprovechó esta súplica para invadir México Sin saber que serían botados a patadas y balazos Tiempo más tarde, en Francia se estudiaría la manera de combatir a los rebeldes mexicanos Ya que fue increíble la manera en la que el ejército mexicano derrotó a los franceses Haciendo que se coman un pan baguette de carne de unos 20 centímetros latinoamericanos Puesto Número 2 La guerra del cerdo comenzó en 1859 entre Estados Unidos e Inglaterra Ay, qué raro, ¿no? Que Estados Unidos empiece una guerra Qué raro que Inglaterra esté involucrado en una guerra, ¿no? Ay, 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 qué coincidencia, qué raro Cuando un campesino estadounidense desde las islas de San Juan Mató a un chancho que se había colado en su sembrado Sin saber que este chancho mantenía relaciones cochinas Con un británico que estaba perdidamente enamorado de este animal Y precisamente Inglaterra y Estados Unidos Llevaban tiempo disputándose la soberanía del territorio Esto inició una escalada militar en la que los soldados de ambos bandos Llegaron a cruzar un buen puñado de insultos Nada que Fuck you Nada que Come here you stupid bitch Se insultaban de manera horrible solamente para que uno de los dos Dispare y pueda empezar esta guerra Sin sentido y por amor al chancho, no al chicharrón Y para evitar que las cosas llegaran a mayores Washington y Londres Negociaron una ocupación conjunta y pacífica de las islas Que terminó sin derramar una sola gota de sangre Pero de repente derramaron una gota de leche Hola que tal soy Beto Ortiz y vengo a ver si ya te suscribiste ¿Te suscribiste? ¿No? Entonces te voy a dar un besito Estados Unidos ¿Y por qué mejor no compartes territorio con Londres en esta exótica isla? Hoy me mataron a mi chancho pocha Más adelante que va a ser mis edificios No, no lo voy a permitir, no way Oye pero yo puedo compartir la isla contigo Estados Unidos Solo quiero ser tu amigo Y de repente tu amante Entonces hemos llegado a un acuerdo Washington y Londres compartirán la isla Solamente espero que no encuentren petróleo porque ahí si se van a sacar la chucha Espera un minuto, ¿dijiste petróleo? ¡Has dicho petróleo! Oh por favor Estados Unidos, cálmate, cálmate por favor ¡Quiero a todo el petróleo del mundo, motherfucker! Puesto número 1 La guerra de las Islas Malvinas fue un conflicto armado entre Argentina e Inglaterra Que duró no más de dos meses en el año 1982 Las Malvinas eran unas islas en el océano Atlántico Que venían siendo reclamados desde 1832 por parte de Argentina Sin embargo, Inglaterra se negaba a dejarla Ahora imagínate ser un país pobre con problemas económicos Y encima declararle la guerra a una de las potencias más conchaesumares de las épocas Por un pedazo de isla Donde ni siquiera los habitantes quieren autodenominarse argentinos Pues ese era el contexto de Argentina En aquellos años los mandos militares no eran muy inteligentes que digamos Pero si tenían tremendas bolas para pararle macho A una de las potencias militares más poderosas del mundo Además tenía colonias prácticamente en toda Latinoamérica Este de acá que me cuelgue de la reina guachín ponele cumbia Oh por dios, que pasos tan espectaculares Mejor nos retiramos de la guerra ¡Alto ahí carajo! Vengo a apoyar acá a mis compañeros argentinos carajo ¡Llámate Ruca! ¡Yo te elijo! ¡Llámate Ruca! ¡Ataque Tarata! ¡Ata huelpa Akbar! ¡Pum! No cabe duda, nos vamos a retirar de este país de salvajes Pero vendremos en forma de colegios e institutos de inglés en toda Latinoamérica ¡Adiós! Goodbye motherfuckers Y peruano, gracias por apoyarnos ¡Loco! No se preocupe señor, mis llamas terrucas están a la orden pal disorden mamahuevo Así es, el evangelio de Simón lo cuenta bien claro, los argentinos bailaron cumbia también que asustaron a los ingleses y para rematar la situación los peruanos fueron los únicos en toda Latinoamérica que ayudaron mandando sus llamas terrucas a la guerra Fue así como los ingleses se fueron flipando en colores Muchas gracias por ver este video Suscríbete al canal O mira estos videos loquitos que con mucho cariño he creado para ti Únete al premium del canal y disfruta de cositas que pronto saldrán a la luz Ve al psicólogo si te sientes mal, come sano, haz ejercicio que te dé la luz del sol, practica algún deporte, habla con alguien, abraza a un amigo, dile a tu mamá, a tu papá que los quieres mucho No hables con extraños, estudia, adiós, te quiero un besito en el sin sabor Muah, adiós No hables con extraños, te quiero un besito en el sin sabor